Bienvenidos a este, su canal, Paleos, la historia de la vida en la tierra. El día de hoy les traemos un video de una nueva sección que esperamos sea de su agrado, Reconstruyendo vida prehistórica, donde les contaré cuáles son las evidencias que tenemos disponibles para poder representar criaturas extintas de forma acorde. Y este video estará dedicado a Triceratops, así que si quieres reconstruir a este dinosaurio, quédate con nosotros. Primero que nada, debes saber que no existe un Triceratops, sino dos. Triceratops horridus, descrito en 1889, y Triceratops prorsus, descrito en 1890. Ambas especies vivieron al final del Cretácico en América del Norte entre hace 68 y 66 millones de años. Pero no vivieron de forma sincrónica, sino que horridus dio origen a prorsus vía anagénesis. Por lo que, de entrada, si usas un cráneo de referencia, deberás verificar a cuál de estas especies pertenece, ya que es en la cabeza donde son más diferentes, sobre todo en el cuerno nasal, que es mayor en prorsus, y en los cuernos supraorbitales, que suelen presentar dos curvaturas sutiles en horridus. Ahora, vayamos de la parte anterior a la posterior. El pico de los ceratópsidos era similar al de los loros, ya que, al estar cerrado, la parte inferior entraba completamente detrás de la superior, cerrando por completo la boca del animal. Así que es un error dejar la boca semiabierta como se ve en algunos artes. Y hablando de boca, estudios recientes muestran que, a diferencia de lo que solíamos pensar, los dinosaurios no tenían mejillas. Además, los músculos aductores de triceratops estaban ubicados en esta zona. Esto hacía que sus bocas lucieran de esta forma. Hay que tener cuidado con las representaciones que omiten la musculatura aductora o la colocan demasiado detrás, generando bocas erróneas como esta. Sobre la nariz, no entraremos hoy en el debate de la extraña anatomía nasal de estos animales. Solo les sugerimos que, como se propuso hace ya varios años, las fosas nasales abran en la parte más anterior de la zona nasal, y no en el medio de la narina. Lo siguiente son los cuernos. El consenso es que estos estaban cubiertos por estuches de queratina. Algunos han especulado que estos podrían crecer como los de los carneros, y siguiendo el patrón que muestra el desarrollo de vida, ontogenia, conocido en triceratops, produciendo cuernos de esta forma. Sin embargo, los carneros y otros caprinos no son un buen símil, pues sus cuernos son anómalos incluso en su familia, y su textura porosa no se corresponde con la de triceratops. Además, esa propuesta omite que los cuernos se remodelan y desgastan, por lo que la forma que tuvieron cuando juveniles no tiene por qué mantenerse al crecer. Así que nada de estos cuernos raros. ¿Pero existe evidencia del estuche corneo de triceratops? Pues sí, existe un molde externo de un estuche corneo de triceratops que tiene un grosor de entre 7 y 33 milímetros, sorpresivamente delgado a decir verdad. Este no muestra indicio alguno de torsión, por lo que se corresponde más con los estuches delgados de los camaleones, que como los dinosaurios son sauropsidos y ápsidos y no guardan relación con los de los bóvidos. Los estuches de triceratops eran pues delgados y estaban en línea con la forma del cuerno óseo. Eso sí, el estuche aumentaría la longitud de los cuernos un poco, entre un 15 y un 30% aproximadamente. Así que no los hagas idénticos al hueso subyacente. Y como una nota, la textura ósea de la órbita muestra que muy probablemente, los cuernos supraorbitales tenían extensiones de queratina hacia sus bases que acababan brindando una protección ocular ante los cuernos de otros triceratops. Aunque en vez de estas gafas de queratina, pudo haber existido piel muy gruesa en su lugar. Esto aún no está resuelto por un estudio formal, ya que no hay fósiles con piel conservada en esta zona, pero sí hay estudios de textura ósea que sugieren la presencia de estas protecciones de queratina. Ah, y no nos olvidemos del cuerno jugal, esa característica cobertura, también de queratina, que tenían en esta parte de las mejillas. Otra característica de este género es la gola. Esta era sólida y según impresiones de piel conservadas estaría cubierta por piel escamosa. Esto desecha la hipótesis de que la gola tendría una especie de cascouña gigante de queratina. Hacia su margen externo encontramos unos huesos dérmicos muy icónicos que tienen forma triangular. Estos se denominan epoxipitales y se iban fusionando a las golas conforme el animal crecía, así que su representación revela la edad del triceratops. Si queremos representar a un juvenil, los epoxipitales deben ser notorios y puntiagudos. Si queremos representar a un adulto joven, deben estar redondeados e integrados en la gola. Y si queremos mostrar un adulto maduro, deben ser casi indistinguibles del borde redondeado de la gola. Ah, y según un estudio reciente, lo más probable es que las golas de los ceratópsidos como triceratops tuvieran colores vivos y en tonos amarillo, naranja, rojo o púrpura. Por último, en la cabeza, el consenso es que estos animales tenían meatos auditivos externos, como los de esta ave. Su posición en vida sería esta, y serían visibles solo en muy pocos ángulos, así que no será necesario colocarlo siempre. Dejemos la cabeza y vayamos al cuerpo. Lo primero que hay que olvidar para siempre son esas horrorosas patas de elefante o rinoceronte en forma de pilar. Ningún dinosaurio tenía patas con esta forma. Las patas delanteras de triceratops contaban con 5 dedos libres. De estos, las huellas muestran que solo los dedos 1, 2 y 3 tenían uñas similares a cascos y que los dedos externos, el cuarto y el quinto, no poseían cascos. Lo cual es curioso porque, osteológicamente, el dedo cuarto sugiere la presencia de un casco. Pero ya vimos que, con dinosaurios como los adrosaurios, no hay que fiarse tanto de los huesos de las manos. Ah, y también, las signitas muestran que el dedo cuarto de la mano generalmente no apoyaba al pisar sustratos duros, pero en sustratos blandos, como los lodosos, tendía a marcarse. Esto porque el resto de dedos se metían en el sustrato. Eso sí, el dedo quinto no se apoyaría en ningún caso. Los dedos de la mano de triceratops estaban acomodados en una u y no tenían cojinetes en la parte trasera. Por otra parte, en las patas traseras encontrábamos solo 4 dedos. El dedo perdido es el dedo quinto, el meñique. Estos dedos eran casi todos del mismo tamaño, destacando el pulgar por ser ligeramente más corto que el resto, y el dedo medio que era ligeramente más largo. Todos estos dedos poseían cascos y en conjunto se veían como el pie regordete de un ave con un dedo extra al frente. Ah, y olvídate de colocar este tipo de escamas, pues estas son plumas que detuvieron su desarrollo y no escamas verdaderas, y su presencia en dinosaurios que no fueran paravianos no está confirmada. Ahora toca el turno al resto del cuerpo. Este presentaba una forma diferenciada entre el tórax y la cadera, siendo más ancha esta última. Además, presentaba una cola muy corta y elevada, por lo que la clásica y errónea forma de elefante queda absolutamente descartada. Recordemos, era talla elefante, pero no con forma de elefante. En lo que respecta a su piel, se cuentan con algunas impresiones de triceratops que desafortunadamente no han sido descritas formalmente, pero sus descubridores nos dicen que estas pertenecen a la parte ventral anterior y el dorso trasero del animal, incluyendo la parte alta de las piernas. Con esto en mente, triceratops presentaba una garganta con escamas cuadrangulares similares vagamente a las del vientre de un cocodrilo, pero con un relieve mucho mayor. Estas medían aproximadamente 3 a 5 centímetros de ancho, y se iban haciendo menos uniformes conforme se avanzaba hacia el vientre. En el dorso, las escamas presentaban un patrón de roseta, con una escama de adornos central. Estas tenían una forma hexagonal. Las escamas de adorno medían hasta 10 centímetros de diámetro, lo que las convierte en las escamas más grandes conocidas en cualquier dinosaurio, y además presentaban un relieve central en forma de púa truncada. Algunos han interpretado erróneamente que eran las bases de filamentos o de espinas puntiagudas, pero ambas propuestas son erróneas. La escama simplemente era así. El resto de escamas de fondo eran poligonales, siendo hexagonales y pentagonales. Estas escamas se hacían cada vez más irregulares conforme se acercaban al vientre. Sus diámetros eran de aproximadamente 5 centímetros. Toma en cuenta estas medidas a la hora de reconstruir a un animal que medía de 8 a 9 metros de largo cuando adulto. Las escamas, aunque grandes de cerca, no serían tan evidentes a la distancia. Si conjuntamos toda esta información, tenemos una idea bastante buena de un grupo de animales que vivieron hace millones de años y que, gracias al arte, podemos traer de vuelta la vida. Espero que esta pequeña y corta guía te haya resultado útil para reconstruir a Triceratops. Y bien, eso fue todo en esta ocasión, pero antes de irnos queremos dar las gracias a nuestro amigo y colega Julio Garza, quien amablemente hizo estos artes exclusivamente para este video. Les dejaré un enlace a sus páginas para que conozcan su trabajo y comisionen arte original. Y si este video les gustó, apóyennos compartiéndolo en sus redes sociales y no se olviden de dejarnos su value like. Suscríbete si aún no lo haces y no olvides activar las notificaciones para saber cuándo subimos nuevos videos. Muchas gracias a nuestros mecenas que hacen posible nuestra labor. Y si tú también quieres acceder a estos beneficios exclusivos, además de un megacurso de paleontología de vertebrados, no esperes más y conviértete en uno de nuestros patreons. Esto fue Paleos, la historia de la reconstrucción de Triceratops en la Tierra. ¡Gracias!